Y ahora pasamos al tema de salud, ya que el Hospital Roosevelt cuenta con un banco de leche materna que es destinada para la alimentación de bebés. Sin embargo, la misma presenta escasez, por lo que se invita a mujeres lactantes a colaborar. Ante el incremento de resignacidos en el Hospital Roosevelt, en el banco de leche reportan una baja en almacenamiento en los primeros meses del año. Aproximadamente 20 litros se recolectan mensualmente. En enero la cantidad disminuyó. De momento se cuenta con reserva de meses anteriores. Nosotros estamos manejando un promedio de 20 litros pasteurizados al mes. ¿Al mes? Al mes. ¿Hay ciertos meses en donde vienen menos donadoras de leche materna? Sí. ¿Cómo en qué meses repercute esta situación? Le podría yo mencionar tal vez diciembre, ¿verdad? O enero. Y luego pues ya se regulariza la situación. En 2010 se recolectaron 160 litros. En 2011, 270. Este año se espera que la cifra aumente. Las donantes aportan de una a ocho onzas de leche materna. Esta es pasteurizada y puede ser almacenada en tratamiento térmico hasta seis meses. La leche que se recauda en el banco es para los bebés ingresados en las unidades de neonatología. ¿No es verdad? En la unidad de neonatología. La donación de leche es totalmente voluntaria. Es un acto que salva vidas. Nosotros recolectamos la leche en la clínica número 28. Está ubicada en Niño Sano en un horario de 8 a 12, de lunes a viernes. Diariamente asisten de 25 a 30 progenitoras en gratitud a la atención que reciben sus hijos en dicho hospital. Yo lo que digo es que la verdad la leche le necesita a los bebitos pues porque mire aquí hay un puño de bebitos que sí, que lo necesita demasiado. Y invito a las madres, quizás hay unos voluntarios a que vengan porque la verdad es mejor ayudar a los demás, ¿verdad? Este es el área de extracción de leche materna en el hospital Roosevelt, en donde se cumplen las normas de higiene. Para esto se utilizan bombas eléctricas y manuales. Con imágenes de Vanessa González. Para T13 Noticias, Maynor Espinosa. Gracias.